Así es la boca de un cocodrilo por dentro Comparte vídeo con todos tus amigos para que flipen y sígueme para más vídeos de estos Ahora os voy a enseñar una foto de cómo es la boca de un cocodrilo por dentro Los cocodrilos son uno de los animales más feroces y más peligrosos del mundo Y su mordida es letal, si te pilla estás muerto Ahora te voy a enseñar una foto, pero en mi Instagram que te lo dejo aquí abajo Te voy a enseñar un vídeo de cómo un cocodrilo muerde a una persona y lo que pasa cuando la muerde Así es la boca por dentro